Más grande aquí está de nuevo, Van Gogh de tus ojos manzos, Van Gogh de tus ojos manzos, Van Gogh de tus ojos manzos Viste cantar una canción que dejó un pájaro al pasar de corazón y corazón Andará Pero en la luna sale el sol pasó la vida sin la pan éramos solo tú y yo y nadie ¿Qué tienes en tu mirada? Lodo y nada ¿Qué tienes en tu mirada? Canto y risa ¿Qué tienes en tu mirada? Dice, dice, dice Y esto va para el ángel del conjunto Luis José Danón Mi alma, mi vida y mi corazón Soy el motivo de mi canto Toca de Juancho Toca de Juancho Para Antonio Para Antonio, Don Miguel, Edi, Pablo López, Julián Dini, Johanna, Silley, Jenny, Daisy, Sandra Johanna y Claudia Mamacitas, mamacitas bonitas ¡Eh! 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 Ese es el pase de la victoria del Espriella. Ay, que tienes en tu mirada, todo y nada, que tienes a miradita con tu risa, que tienes a miradita con tu risa. Ay, que tienes en tu mirada, todo y nada, que tienes a miradita con tu risa. Con tu risa, que tienes a miradita. Ay, que tienes en tu mirada, todo y nada, que tienes a miradita con tu risa. Muchas gracias.